Marilyn Manson habló del título de su nuevo álbum. Recientemente fue entrevistado por un medio de televisión en el que estrenaron la nueva película de El Rey Arturo, La Leyenda de la Espada. Y Manson dijo, acabo de terminar mi nuevo disco, voy a estar de gira en julio. Satan pasa a llamarse Heaven's Upside Down. Se desconocen al momento los detalles del disco. El encargado de la masterización ha sido el señor Robert Carranza. Salvo por una cuestión en particular que sabíamos que iba a salir en febrero de este año. Al momento no lo sabemos. El artista tiene en Europa dos conciertos en julio. Al momento eso es seguro. Por otro lado decimos que podría agregarse fechas en Latinoamérica. También tendría compromisos con los siguientes países. Hungría, Polonia, Alemania, Eslovenia, Italia, Finlandia, Rusia, Ucrania, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Francia. Del hecho que esté por estos lados del mapa es solo cuestión de tiempo. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!